Tengo como emocionada. Me flipo el tema. Voy a ir al sapoconcho. ¿Al sapoconcho? A ver, cariño. Vamos allá, espera que lo voy a hacer. Mi. Wait, wait, a minute. Oro no lo ha. ¿Cuál es el nombre de las Paulas y lees? ¿Cuál es el nombre de las Paulas y lesiones sobre el métro? Sonido de la Alemania. Ahora mismo. Tú te la sabes, ¿no? Sí. La cante directamente si... Vale. Están tan mal. Vale. Bueno, hay que subir bastante. Sí, igual sí. Yo creo que sí. A ver, tira el problema aquí. Tira el problema aquí. Nothing's gonna change my world. 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 ¿Qué tal estás aquí? Estoy bien, estoy bien, estoy cómoda, es bonito, no te cuesta nada... ¡Sol! Perfecto. ¡Adiós! Muchas gracias. ¡A usted! ¿Dónde está por ahí? Y de verdad que voy a encontrar el cinturón, te lo prometo, en el sentido fatal. Es que sois un desastre. Ya.